En este vídeo os enseñamos la barra de LED de la marca ORRAM de 12 pulgadas, modelo FX250. ¡Empezamos! La barra está fabricada por la marca ORRAM, que es una de las principales marcas de iluminación. ORRAM fabrica faros también para marcas como ARB. Os enseñamos las instrucciones de montaje. Además, estas barras de LED ya no necesitan instalación mediante un relé ni nada por el estilo. Como tienen muy poco consumo, que son 35W, podemos ponerlo directamente a batería a través de un interruptor. La barra viene muy bien protegida, con espuma. Le quito la funda para que veáis con más detalle. Viene con un protector azul, pero es un protector para el transporte. No sé si podéis ver el detalle de los LEDs, que los tiene la parte de abajo, y los soportes laterales con las contraseñas de homologación. La parte delantera, veis que tiene el reflector en la parte de arriba, y la potencia que funciona a 12-24 voltios. Parte trasera, con refrigeración, como en todas las barras de LED de gama alta. La parte delantera tiene un cristal de policarbonato, que aguanta muy bien los impactos. Y ahora os enseñamos los serrajes de montaje. Esta barra viene con dos soportes laterales, fabricadas en acero, con regulación. El primer agujero es para fijarlo en el tornillo de la parte delantera, y el agujero trasero tiene una forma para poderlo regular 15 grados la barra. Una vez está montada, podemos orientarla hacia arriba y hacia abajo, hasta 15 grados. El conector del faro tiene sello IP, permite agua, polvo, y viene ya premontado. Lo único que tenéis que hacer es la conexión del positivo-negativo al interruptor, y ya está. El alcance que tiene esta barra son unos 360 metros, y las medidas son 40 centímetros de ancho, por 5,4 de alto, y 7,7 con soporte.